CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red CITL Entertainment, Portal Digital. Bienvenidos al Portal Digital CITL Entertainment, les saluda Rosalba Coacitl, les recordamos que se sigan sumando a nuestra comunidad de CITL Entertainment, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, también no olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, X, Instagram, TikTok y ya sabes, aquí en YouTube, donde también están disponibles los reportajes que realiza Adriana Zambrano y también se suma a este canal nuestro compañero Gerardo Tirso, quien también andará por ahí en el mundo de la farándula ofreciéndole los reportajes y los chismecitos que se van sumando. Así que ya sabes, traemos mucho contenido y de calidad para todos ustedes, síganos y inviten a todos sus conocidos a que se sumen a nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a hablar de teatro y vamos a hablar justamente de una puesta en escena que llega por segunda vez a la cartelera teatral y me refiero a la puesta en escena Penélope y las criadas y vamos a darle la bienvenida a la actriz Gabriela Negrete para que nos hable un poquito de este montaje. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Cuéntanos un poquito el contexto de este montaje. ¿Qué vamos a ver en Penélope y las criadas? Claro, Penélope y las criadas relata el viaje que hace Odiseo, que parte de Troya a la guerra y luego se pierde por allá 20 años y regresa, pero ya había dejado a Penélope, que era la reina de Ítaca, que ya se había convertido en su esposa, y a Telémaco, que era su hijito, abandonados. Entonces, después de 20 años, él regresa a tomar el trono, el poder, como si nada. Entonces, bueno, Penélope y las criadas relata la historia de estos 20 años y cómo es que la pasa Penélope en el reinado, llevando un palacio ella sola, de pronto ahí bajando los humos de los pretendientes que creen que Odiseo ha muerto y entonces quieren desposarla porque cómo una mujer va a llevar un palacio ella sola. Eso es lo que relata, es, digamos, la perspectiva de la Odisea de Homero, pero desde los ojos de Penélope. Y ya háblanos también un poquito del elenco. ¿Qué papel interpretas? Bueno, yo interpreto a la reina Anticlea, que es la mamá de Odiseo. También interpreto a una de las criadas que se llama Fasiana y además interpretamos todas. Es una compañía de puras mujeres, es un elenco de puras mujeres en escena. Un elenco de solo mujeres que interpreta también a personajes masculinos, que son los pretendientes de los que hablo hace un momentito. Ok. ¿Y cuál es el mensaje que quieren transmitir en este montaje? Mira, lo que la autora, que es Margaret Atwood, plantea en el discurso de este texto, que es maravilloso por sí solo, es justo lo que te comentaba anteriormente sobre la perspectiva de Penélope. Durante años se ha creído que una mujer es incapaz de estar en un puesto importante. Y lo que plantea Margaret Atwood es justamente lo contrario, decir que Penélope, todos hablan de los años que pasó Odiseo fuera de Ítaca y de las guerras que ganó y cómo regresó invicto, por decirlo de alguna manera, pero nadie habla de lo que Penélope tuvo que pasar en el palacio sola con su hijo. Entonces, justamente la autora y también nuestra directora, lo que intenta difundir, el mensaje que intenta difundir es que la mujer es capaz de estar en cargos importantes de liderazgo y llevarlos bien a cabo. Es una obra que sí tiene un discurso feminista, pero sobre todo un discurso realista sobre lo que la mujer es capaz de hacer desde siempre y que desde hace algunos años se ha evidenciado más con todos estos movimientos, pero que, bueno, desde hace siglos y siglos y siglos sucede. Esta es la segunda temporada. ¿Tiene, no sé, ¿le hicieron algún cambio, alguna otra adaptación o es como la estrenaron en la primera temporada? ¿Así sigue igual? Es lo mismo. En realidad, seguramente se han pulido cuestiones escénicas, ¿no?, para sacarle mayor proyecto, mayor provecho, perdón, pues al discurso, a la obra, a la adaptación, etcétera, pero en realidad es lo mismo, lo que presentamos en la primera temporada y en esta segunda temporada en el foro de Shakespeare. Igual el elenco no se cambió, sigue el mismo. El elenco somos las mismas. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cuándo van a estrenar? ¿En qué teatro? Justamente estrenamos hace cinco semanas, no, mentira, cuatro semanas. Es una temporada muy corta, de hecho, nuestra última presentación en el foro Shakespeare es el miércoles 13 de diciembre a las ocho y media, entonces nada más nos quedan dos funciones, ojalá que se puedan dar una vueltecita para allá, nos encantaría recibirlos en el teatro y que cierren este año viendo teatro. Justamente, creo que, creo que es importante apoyar al teatro mexicano. ¿Nos repites las funciones? Claro que sí. Claro que sí. Estamos los miércoles, es decir, el próximo miércoles 6 de diciembre a las ocho y media en el foro Shakespeare y nuestra última función es el miércoles 13 de diciembre a las ocho y media, igualmente en el foro Shakespeare. ¿Y cuáles son sus redes sociales para conocer más de este montaje? Claro, en Instagram nos pueden encontrar como proyectos guión bajo Persephone. Ahí pueden encontrar fotos de nuestras funciones, también promociones que se han estado subiendo, pues si nos siguen por ahí, de pronto se pueden llevar un dos por uno, también algunas cortesías, no sé, les aconsejamos que nos vayan a seguir para estar atentos. Invitan nuestros seguidores a que vayan a ver Penélope y las criadas. Claro que sí, los invitamos el próximo miércoles 6 de diciembre y el miércoles 13 de diciembre a las ocho y media en el foro Shakespeare para que puedan ver Penélope y las criadas. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Muchas gracias por el espacio, bonita tarde. Igualmente que estés muy bien. Le agradecemos a Gabriela Negrete por esta entrevista. Ella es parte del elenco del montaje Penélope y las criadas, que se está presentando en el foro Shakespeare. Dos únicas funciones, así que corre por tus boletos. Este miércoles y el próximo tienes una cita con Penélope y las criadas, un gran elenco y por supuesto una obra que te hace meditar y reflexionar. También no te olvides, si te gustó esta entrevista, regálanos un like, un me gusta y comparte. Y ya sabes, aquí tienes una cita con todo el contenido que te estamos subiendo. Hasta la próxima. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment. SIDL Entertainment.